Auténticas joyas artesanales, esto es lo que se realiza en el taller de empleo de sastrería tradicional puesto en marcha por el Ayuntamiento y el CERBEF para dar formación específica a personas discapacitadas. La alcaldesa de Valencia ha querido hoy acercarse a conocer las instalaciones de este centro en el que aprenden y trabajan 30 alumnos, todos ellos mayores de 25 años. Rita Barberá ha elogiado la calidad de los trabajos y ha animado a todos los participantes a esforzarse y aprovechar esta oportunidad de formación y futuro. La especialidad única de este taller es la indumentaria tradicional, como por ejemplo los trajes del Corpus Christi o los de Valenciana. De hecho, en estos momentos los alumnos están elaborando sendos trajes para las falleras mayores de Valencia de 2010. Tres monitoras por cada diez alumnos se encargan de la formación de las personas con discapacidad. Además, hay una profesora de apoyo para aquellos que carecen de graduación escolar. La alcaldesa también se ha acercado hasta las aulas de este taller, manual y tach. Aquí los alumnos realizan actividades de cerámica, velas artesanales y jabones. De este modo, un total de 30 personas con discapacidad psíquica o física aprenden una profesión al tiempo que trabajan.